Bueno, pues en primer lugar quiero decir que me llena de alegría y de satisfacción presentar este programa en el día de hoy, porque es un programa ambicioso, cargado de actividades con un peso específico importante y que hemos denominado a modo de síntesis marzo se escribe con M de mujer. Con esto, ¿qué queremos transmitir con este eslogan? Que durante todo el mes de marzo, no solo el 8 de marzo, sino durante todo el mes de marzo, vamos a trabajar, vamos a ir desgranando las distintas acepciones que pueden tener las políticas de igualdad para trasladarlas a la ciudad, trabajar en ellas e ir incidiendo en todos los valores o en todas las inquietudes que desde el área de igualdad tenemos con motivo de combatir las desigualdades y contribuir a la igualdad real de las mujeres. Nuestro lema marzo se escribe con M de mujer. En concreto, son 23 actividades durante todo el mes de marzo y, concretamente, también nos vamos un fin de semana, un jueves concretamente, al 7 de abril, básicamente, el mes de marzo, trabajado desde la concienciación, la sensibilización, el acuerdo unánime y la cooperación tanto institucional como asociativa. Con esto quiero decir que las actividades que se promueven en esta programación, 12 de ellas están lideradas por el área de igualdad y 11 por colectivos, partidos políticos, otras concejalías, cumpliendo así el plan transversal de la igualdad, como son el área de cultura, biblioteca y archivos y el área de deportes, para ir avanzando con distintas disciplinas en la obtención y en la equiparación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Nuestra programación, como les decía, no solo es ambiciosa, sino que es dinámica, potente, empodera, pone en valor, ayuda y vamos a tocar temas tan importantes como la igualdad, la visibilidad, el arte, la salud, el deporte, el emprendimiento, en definitiva, tratar todo el conjunto de posibilidades que las mujeres tenemos para ofrecerlas a la sociedad, pues las recogemos durante un mes en esta programación. Y así empieza, como les decía, concretamente el día 1 de marzo, hoy nuestra biblioteca empieza a lecturas con nombre de mujer. Desde biblioteca se adhieren a esta campaña. A partir de hoy se distribuirán separapáginas con el cartel oficial de la campaña, que es ese, a todas las personas que saquen libros de nuestra biblioteca. Las recomendaciones, tanto en talleres de lectura, que saben ustedes que hay 36 talleres de lectura en nuestra biblioteca, como en usuarios, posibles usuarios que lleguen a sacar libros de nuestra biblioteca, pues tendrán el asesoramiento específico para fomentar la lectura de libros escritos por mujeres. Y a todas las personas, pues vamos a regalar un marcapáginas que así lo pongan en valor y donde también en ese marcapáginas se va a explicar una actividad que se va a desarrollar en el patio de la biblioteca el día 1, que después le contaré de forma más pormenorizada. Se llama Con tinta de mujer o Tintas de mujer, que se va a producir en el patio de la biblioteca y en la que se va a dar lectura a poemas de poetas linarenses. O sea, después me referiré a esta actividad. Pero empezamos hoy con esa actividad. Todas las actividades quedan recogidas en un díctico, que lo tengo aquí, donde se puede ver perfectamente las 23 actividades que vamos a desarrollar y que después lo distribuemos en dícticos por separado. Y también, como no puede ser de otra manera, en las redes sociales, tanto del ayuntamiento como el área de igualdad, como biblioteca, como cultura, nuestra flamante página web y todos ustedes a los que meto en esta campaña, para que nos ayuden en la medida de las posibilidades que todos tengamos para promover que todas estas actividades tengan la repercusión social que necesitan. Bueno, pues nos vamos después, concretamente, al 4 de marzo. El 4 de marzo, tenemos ahí, sí tenemos el cartel, viene Magdalena Sánchez Blesa, más conocida por Magdalena Blesa. Magdalena Blesa es una mujer que tiene varios libros escritos y que es ya un referente en las lecturas de poemas, relatos cortos vinculados al empoderamiento de las mujeres. Es un lujo contar con ella, nos ha costado trabajazo. Bueno, tengo que decir, en primer lugar, reseñar y en negrita que todo esto se ha hecho de la mano de unas profesionales como la copa de un pino, si se me permite la expresión que es el área de mujer, que independientemente de que atienden a todas las mujeres en todas y cada una de las disciplinas que se les tienen encomendadas, pues han borcado también la elaboración de este programa, que no ha sido fácil. Ha sido un poco complejo porque había que conjugar muchas cosas. Bueno, pues como les decía, el día 4 de marzo tenemos a Magdalena Blesa en el Hospital de los Marqueses haciendo un recital de poemas que se llama Te necesitas. Es a las 8 de la tarde y, bueno, la entrada es libre hasta completar aforo, como no puede ser de otra manera. El 5 y el 6 de marzo, por el área de deporte, así aplicando nuestro plan estratégico y nuestro plan de diversidad, que decimos que todas las áreas se tienen que implicar en las políticas de igualdad, de deporte, se va a hacer el quinto encuentro provincial de Orrani o de estos de montañas, con la idea de que sea también que la mujer se vea reflejada en el deporte con toda la fortaleza que es capaz de hacerlo. Ya nos vamos al 8 de marzo. El 8 de marzo es el día institucional por antonomasia. Como viene siendo habitual, vamos a hacer el pleno institucional en la Estación de Madrid a partir de las 10 de la mañana y después les ofrecemos algo, que es la primera vez que vamos a hacer, que es una exposición allí mismo en el salón de pleno, que la hemos titulado Mujeres referentes de nuestra historia y, a la vez, se va a hacer una teatralización que se denomina también Mujeres que hicieron historia. Se va a hacer una teatralización no de todas, porque el tiempo no da para sí, pero sí que vamos a hacer algunas las más relevantes o las más vistosas, si se me permite la expresión, pero sí que la exposición va a poner en valor a través de paneles informativos una foto con una breve reseña de la vida de estas mujeres. Por ejemplo, vamos a hablar de Imilce, de Salud Ruiz, de la niña de Linares, vamos a hablar de Natalia de Castro, de Carlota Renfri, de Antonia López Arista, de Aurea Galindo y de Raimunda de Osorio. Esta exposición, que la inauguramos allí en el salón de pleno, después la traeremos aquí al patio de cristales, donde permanecerá durante todo el mes de marzo para que todas las personas, los ciudadanos que vengan a su casa, al ayuntamiento de Linares, pues puedan disfrutar de este encuentro con estas mujeres que son y fueron un referente a nivel de igualdad y de lucha por las mujeres. ¿Qué queremos? Ensalzarla, darle visibilidad y que las conozca todo el mundo. Luego nos vamos al 11 de marzo. Lo tenemos también ahí el cartel. Ofrecemos en el Teatro Cervantes, a partir de las ocho de la tarde, una historia de mujeres en el Jack. Es un concierto de Jack, como he dicho antes, en el Teatro Cervantes. Temas de mujer, súper conocido y es sin duda un lujazo al que invitamos a todos los ciudadanos que quieran asistir. Como siempre decimos, entrada gratuita o invitación hasta completar aforo. El 12 de marzo ofrecemos teatro, teatro también de sensibilización y de concienciación, que también es muy importante. La obra de teatro se llama El funeral de Blancanieves. Se hace en colaboración con el área de cultura, lo hace un colectivo local y aquí sí hay que pagar entradas, pero un precio simbólico. ¿De acuerdo? El 16 de marzo proyectamos la película La vida era eso. Y aquí me voy a detener. Tenemos el privilegio de que venga a nuestra ciudad Petra Martínez, protagonista de la película, que se emitirá por la tarde a partir de las seis y media. Y también viene el director de la misma, que es Davín Martín de los Santos. Por lo que, con los aforos que nos podamos permitir, Petra estará allí con nosotros para contarnos sus anécdotas, su simpatía y podernos hacer fotos con ella en un fotocall que vamos a estar allí todos, donde participamos. Tanto Boulis Linares, a los que desde aquí quiero también agradecer su predisposición siempre, no solo con esta ocasión de Petra, sino a través de siempre las campañas que hacemos con las mujeres a escena, que siempre Boulis Linares colabora con nosotros. Como he dicho, será a partir de las seis y media de la tarde, el 16 de marzo. El 18 de marzo nos vamos a otro espacio de la ciudad. Es verdad que hemos distribuido en el patio de la biblioteca, en el Teatro Cervantes, en el Museo Andrés Segovia, en el Boulis, en todos los sitios que hemos podido, pues con la idea de acercar en esta ocasión la sensibilización en pro de la igualdad a toda la ciudadanía. Bueno, pues el 18 de marzo ofrecemos un concierto de guitarra clásica a cargo de una mujer, una mujer del Linares, que es María José Tirado, que nos va a ofrecer un concierto, la guitarra en femenino. Este concierto son temas vinculados a Andrés Segovia y la incidencia que algunas mujeres tuvieron en él, que le facilitaron la inspiración para crear composiciones de guitarra clásica que ponen en evidencia la creatividad, el amor, la pasión que Andrés Segovia tenía para y con las mujeres. Y la segunda parte es canciones, o sea, interpretaciones, temas de guitarra clásica que tienen nombre de mujer. Esto, como les decía, será el 18 de marzo, a partir de las ocho de la tarde, en el Museo Fundación de Andrés Segovia. El día 21 de marzo, como les decía antes, el Día Mundial de la Poesía, pues nos vamos ahí a la biblioteca, un poco al atardecer, anochecer, ahí tenemos algunas sorpresillas preparadas. Sabéis que desde biblioteca nos gusta hacer las cosas con mucho cariño y mucho mimo. Y entonces, pues allí vamos a ver a nuestras poetas de Linares, interpretar pues poesías propias, convivir con ellas, hacerles preguntas, incluso podría suscitar pues cierto debate entre ellas, cómo concebimos la poesía y cómo a través de la poesía, aunque parezca que es inofensiva, cómo la poesía también puede mover el mundo, levantar conciencia y propiciar la igualdad y ayudar a las mujeres, ¿verdad? Y luego ya, como les decía, el 7 de abril terminamos también en el Boulis Linares con la proyección de una película de las mujeres a cena, que se llama la película, a ver, lo tengo aquí, retrato de una mujer en llamas y luego a la vez en esa misma jornada de cine, pues vamos por parte de Mercedes Rueda, vamos a presentar, incluso a regalar, a ofrecer un relato que se llama Un mes de cine, hecho por ella y que también va a suscitar pues el debate, la convivencia y tal. Bueno, a modo de resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado en coordinación el Consejo Local de la Mujer, la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Linares y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Linares, a los tres órganos, instituciones. Quiero dar sinceramente las gracias por sus aportaciones, por su colaboración, por su lealtad, por su aportación. Todo ha sido fruto del fluir silencioso de la dinámica a favor de todas estas actividades, por lo que, como no puede ser de otra manera, como persona agradecida, doy las gracias y luego hemos intentado, creo que casi lo hemos conseguido, pues abordar todo y cada uno de los temas que hoy en día reclama la igualdad. Y es lo que esperamos, que los ciudadanos lo disfruten y que participen con nosotros y que esas actividades se vean empapadas, en jugadas, en aceptación, en suscitar debate, en concienciación, en civilización y también, ¿por qué no decirlo?, en lucha reivindicativa a favor de la igualdad real. En fin, todo lo que podamos lo vamos a hacer, la ocasión lo merece en nuestro mes, vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo, vamos a reivindicarlo, vamos a lucharlo, vamos a pelearlo, pero también vamos a disfrutarlo. Felicidades a todas las mujeres de Linares, con todo mi corazón, mucho ánimo, os quiero mucho y para adelante siempre.